Juan José amigos un gusto saludarte desde Zacapu Michoacán comentarte que el día de ayer fueron inauguradas las nuevas instalaciones del movimiento de regeneración nacional morena al respecto de este tema nos comenta el licenciado Miguel Ángel Quinn militante fundador de este movimiento en Zacapu quien también señala que en este municipio se han cerrado ya filas en torno al proyecto de Raúl Morón para buscar la gubernatura del estado de Michoacán decir que estamos en este proceso estamos en este proceso en el cual pues nos es importante decirlo no que nos vamos a comprometer a trabajar para nuestro coordinador Raúl Morón que va a ser el posible candidato a la a la gubernatura en Michoacán y es importante decirlo también que que morena este nuevo espacio más que nada es un es una casa de todos es una casa abierta eh que los que tengan afines a a movimiento regeneración nacional pues aquí vamos a estar estas instalaciones eh son para la gente que tenga inquietudes de seguir participando en esta vida política y decirlo pues que es un espacio abierto bienvenidos todos y decir que eh empieza eh lo más importante eh la cuarta transformación en Michoacán con estos proyectos aquí la información Juan José un gusto saludarte desde Zacapu Michoacán Moisés Barbosa y Alfredo Guante